Si, perdonete, perdonete Este... Con el cuerpo encendido dentro de la botella Si Colocando el huevo sobre el pico de la botella El huevo debería pasar como por arte de magia Es como que se diluye y se va Esto tiene un pedacito de casca, yo te lo juego No te lo juego, no Osea, bueno, está claro que si yo le hago fuerza con la mano, el huevo no entra ¿No entra? No entra Quieres que primero te vas a filmar, ¿qué estás filmando? No le vas a filmar Yo voy a grabar y lo voy a intentar meter con la mano Tú le vas a arrojar a ver Si uno sale de la primera... Este... Este está hecho de pelotas Quiero hacer una propósito Ese le sobró la uva y reventemos y... Si esto funciona... Yo me voy de acá Osea, tendríamos que aprender primero los fósforos y meterlo dentro de la base Primero vamos a aprender los fósforos Si, vamos No lo viste al experimento No, 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 son cuatro fósforos juntos ¿Cuatro juntos? Si Bueno, dale Prendilo vos René Yo no voy a prenderlo porque esto es... René es el micrófono Esto es que... Ya te lo tengo acá Esto es quemar un poco de lo que son nuestras cerdas Escuchá como es René, eh Prende los cuatros... Los tiras de los cuatros juntos adentro de la botella y yo pongo el huevo arriba a ver si lo chupa Y en casa no jugamos con los huevos Jajaja Jajaja Miren, tira la bolsa Para que se prenda Bueno, para... Para que no se apague Para abajo el huevo... Para abajo el huevo... Mira que estamos prendidos el fósforo Tiremos, tiremos Tiremos, tiremos Va a salir un olor a huevo quemado Ponemos... Ales al pico Ales al pico a ver si chupa el huevo No... No hay oxígeno boludos No... No... No pasa nada No pasa nada Porque no prenden un papil Vale, no ponle más teléfonos Ales al pico 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 No, ales al pico Ales al pico Ales al pico Reprende un poco mas Así no se apagan tan rápido Mira... Por que no lo destruimos? Vamos con la violencia loco Si no entra Dale 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 Esto es un fracaso loco ¡No! ¡No! ¡Ahí está conchado! Entró pero a la fuerza, y a la fuerza no se hacen las cosas, hermano. ¿Polemos? Este hueco se puede ir a comer, dice que bueno. A la mañana le ayuremos como los yanquis, hueito.